¡Jejejeje! Míralo Si no está ni en el chat No, pero igual si que está hablando con la novia Pero si estaba el móvil, si le acaban de llamar por teléfono Justo cuando empieza la partida Ah bueno, bueno, eso me tranquiliza, que bien No os vayáis mucho, porque tenemos aquí a uno Si, Zorro está ya, eh El Zorro lo he tumbado ya ¿Ah sí? ¿Qué haces con la anterralla, Antonio? No, no, pues antes me ha cazado a mí tres veces ya, eh Muy bien Una pregunta, Zorro, ¿esta la vas a subir también al canal o no? ¿Qué? No, la va a subir, la va a subir, la va a subir, Diego Creo La va a subir, Dau, que mucho habla del lado de su cojo Y el lado de su está sacando la polla, diga, y que nada A ver, matar a Zorro son más puntos, así que yo tengo más puntos Está muy buena, muy buena, Zorro ¿Pero se la ha matado yo en esta? Le persigue mi granada y no le da Pero si te la había aclamado yo, tío ¿A cuánto se ha matado? A cero, vale Y Antonio a cero también Vámonos, vayas, chaval, que jajajaja Que jajaja, que jajaja, que jajaja Que jajaja, que jajaja, que jajaja, que jajaja Cuidado que están dentro de aquí, eh Ese cae, ese cae Joder con la jajaja Muy buena, Josemar Madre mía No me ha dado tiempo ni echarme atrás Se me ha matado el puñetazo, pero a 10 metros, eh Impresionante, tío Solo he pegado dos francazos A Daude, nada más los dos se ha comido con esos cuernos que llevas Hombre Más puedes, Daude Más puedes, Daude Puto cojado de mierda este, que ha dicho a Daude Las dos muletas Ha matado el más que los dos juntos En todas las partidas, pero bueno Y yo también Yo he matado los dos, que los otros dos juntos también, mira Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja A ver, te has pasado Pues si no has hecho Te has pasado y te puedo Si no has hecho más que morir antes Ha querido jugar Ha querido jugar Zorro a eliminación Siendo él contra nosotros tres Tío, aquí he matado a dos Jajajajaj He matado a dos, pero has matado a dos Pero, pero escucha de Puedes 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 Si, ya has estado No tiene ninguno Si, le das al R1 y te sale Ahora ya no No, ahora ya nada Lo que hemos mejorado jugando con Diego Larraise Es verdad, es que no tiene ni nombre lo que es Y Anthony y Diego ninguno Que he hecho Y dos ha sido francoses de ti Y es granada que le pegue a Jose Venga Última Bueno, yo en el ojillo, eso suena muy gay, eh He estado viendo la peli de Assassin's Creed Vaya puta mierda de película, chavales Me lo imaginaba No tan nada No sabe bien, pero no tenía cual película Corre, Josema, que de ahí yo ahí tienes, eh Me he matado con mi propia granada, tío He saltado y te la he pegado desde arriba He perdido de vista Antonio, pero voy a estar por el nojillo y eres como una perra He saltado, estaba encima de ti justo, Nami Pasa que no he podido evitar caer encima de ti Me he matado con mi granada Astur Coño Tengo, a ver, a estudiar más Hostia, me has clavado la granada desde allí O sea, no entiendo Si cerca, Josema, a la derecha Bota el hierro, bota el hierro Hostia Joder, Antonio, he subido la media ya Ya mataste más que en todas las partidas anteriores Vale Esto aquí A ver Hostia Hostia, me la has clavado también, joder Resultarme, resultarme, que estoy en medio Antonio, corre A la derecha, Antonio, a la derecha Levántame Joder, ah, ah, ah Me jodas, tío Que tenía la primaria, no La secundaria En la que os he liado ahí, chaval Pero, oíste Pero el chisó que yo vivo, chavales ¿Qué pasa aquí? Mira Te he pegado un francazo, seguro Te he pegado, Nami, un francazo No, seguro Te he pegado, estoy un puñetazo A bocajarro, tío ¿Francazo? Me has matado con la granada Has pegado Pero, ¿por qué? Ah, no, pues entonces fue a José Cuando te resguitaron, digo Hostia, hijo de puta Vamos aquí a la luz Vamos donde José Vení al otro lado Y cubrimos luz Vení para acá, Antonio Diego Vale, vale, vale Ya pillé yo este asunto Vale, uno menos Joder, las granaditas que se pegan Me cago en 10 Uff, caude Vente para el otro lado Bueno Levántate, levántate Levántate Ah, hostia Pero si va Joder, con las granaditas que se pegan, tú Yo no te he matado ¿Por qué no te he matado? Oye, Diego, venga Nada, ya tiene pesada, Diego No te preocupes Que te va a ser un pepidazo en la cara Toma, hijo de puta Al Pablo Que se joda Pero si te he matado Y yo a ti Por gilipollas No Me he matado yo Y no me dio la baja, chaval ¿Por qué te va a ser un pepidazo en la cara? ¿Qué va a dar, Diego? Si se ha muerto Eso es No, no, no Porque tenías tu caza delante Tú le pegaste un tiro Pero de un tiro no le matas Diego Ya, ya, ya lo sé Pero yo estaba ahí puesto, tío Para hacerme el alakiri ¿Por mi hijo de puta? A la hora sí Las granadas que se pegan Me tocan mucho los cojones, eh Calvame, Josema Que estoy al lado A ver Dejarme en paz, cabrones ¿Cómo corre? A ver ¿Qué coño está? ¿Está volviendo? Vale Bueno Se han tenido que ir hasta la nova Como se ha hecho el lío Me escapa por fuera Acá hay una tubería Se ha hecho el lío Me un pepido estrecho Bueno, podéis tiraros la super, Diego Y tal, cuando queráis, eh Hostia, Che Hijo de puta, no ha muerto Viene por el tubo Vamos, vamos a la luz Cuidado que baja Cuidado que baja Joder, las granadas que se acercan de verdad Todas, todas me vacían por la espalda Solo quedas tú Una, tu, tu, tu Dios, me ha dado tiempo a darte el trancazo, tío Métale, métale, Diego Antonio, corre Pero con la secundaria, cabrón Y no has reucitado, Diego Bueno, no es pa' nada Bueno Quítate la non terra y anda Quítate, este mapa es muy corto La non terra no te vale pa' nada Igual de fracaso es que te pegue, José, tío Oye, no me disparéis, tío Es verdad Joder, ya estáis muertos, tío Pero bueno Muy buena Corre, pégale a don José Que no tiene nada de vida Guau Pero muere él Hostia, puta Bueno, podéis matar a alguno vosotros Si queréis Debo llevar 12 bajas Cabrones Cuidado, José Sí Me la estás haciendo todo el rato, Iván Estoy hasta los cojones de tu granada, zorro No, tío Hemos ganado una Hemos ganado una No, vamos a 4 No, no, digo Sin que los matara yo a todos Quiero decir Ahora ya, Diego Tírate la superanda La tendrás ya No lo tengo No lo tengo, no Venga, vamos a la luz de Diego De José, corre Venga, venga Tengo dos luces aquí Venir acá, venir acá Venir acá No ha sido respawn Buena, buena Este ha sido un fallo mío Hala Esta sí que me la voy a grabar Ah, y la anterior, ¿no? La anterior no la pones Oye Es que se lo pone cuando gana Que con un brazo bastante hago, ¿eh? Jugar con un brazo Y una pierna Venga, fracaso es que te pego, José, tío Mira, ¿eh? Mira 22 Oye Ya se aviento, tío, que hay por aquí Diego ha matado, ¿no? Ya se aviento, tío, que hay por aquí